hola amigos bienvenidos a mi canal yo soy milo que alegre verlos otra vez y hoy vamos a tener una nave un Hachiroku si un Corolla AE86 Sprinter con un motor 4AGE impresionante estamos de fiesta estoy celebrando 500 suscriptores en mi canal gracias amigos por cada uno de ustedes por confiar por suscribirse por darle like por compartir por comentar por todo lo que ustedes hacen conmigo gracias por su confianza seguiremos adelante trayendo contenido vehículos clásicos japoneses que nosotros adoramos así que empecemos la celebración con este hermoso Hachiroku la generación Toyota AE86 del Toyota Corolla Levin y Toyota Sprinter Trueno es un pequeño coupé ligero o liftback introducido por Toyota en 1983 como parte de la quinta generación del Toyota Corolla también es conocido como Hachiroku por 8 y 6 en japonés en el clásico código de Toyota la A representa el motor que llegó en el auto serie 4AGE la E representa el Corolla 8 representa la quinta generación serie E80 y 6 representa la variación dentro de esta generación ya que por error algunos piensan que AE86 representa el año de 1986 lo cual es incorrecto en 1984 se introduce el motor 4AGE como sustituto del legendario 2TG este último tenía fama de motor duro y robusto por el contrario mucha gente desconfiaba del nuevo 4AGE por su aspecto frágil apenas pesaba 123 kilogramos con cuatro válvulas por cilindro 16 en total Toyota tuvo que tener cuidado en sus métodos de construcción ya que esta configuración no le permitía obtener un bloque que fuera visualmente más robusto esto es porque la cabeza tenía que dejar paso a dos válvulas extra por cilindro y el motor en general necesitaba permitir revoluciones altas el toyota sprint el trueno ganó su fama en parte por su construcción liviana apenas este vehículo pesaba 923 kilogramos el motor twin cam no sólo le proporciona un sonido de enorme personalidad y muy reconocible sino también una ventaja que le convierte en protagonista de los circuitos de carreras rallies y eventos de trip en la e86 participó en numerosas competiciones que lo hicieron popular entre los callejeros ashiriyas japoneses y es el favorito del rey del derrape keichi sukiya bueno amigos ya empezamos el review de esta hermosura este no es un toyota corolla este es el toyota corolla porque porque este es el que todos buscamos el que todos anhelamos el uno de los más codiciados para mí para mi gusto el que viene equipado de fábrica con el motor 4 ag este motor 4 ag es legendario es un motorazo lo venía equipado con este tanto este corolla como el mr2 y si no me equivoco el corolla fx 16 esos carros traían ese motor que es un motorazo es una belleza es un motor muy codiciado y me encanta en primer lugar este es el sprinter la diferencia pues son sus luces estas son luces abatibles escamota escamoteables en guatemala también le decíamos ojitos de cangrejo a este tipo de luces a mí me encanta más este estilo muy ochentero realmente estas luces estuvieron muy de moda en los ochentas si se recuerdan ustedes acabo de sacar un toyota mr2 que traía ese estilo de luces acá les dejo el link para que puedan ver ese vídeo de ese hermoso mr2 pero a poco y éste no está hermoso también miremos el frente vean ese body kit este accesorio es el jdm señores y este carro está tal y cual como lo tuvieran en japón muy muy hermoso muy muy codiciado este body kit no es nada económico pero vaya si no le da presentación al vehículo las franjas no son como vienen de fábrica me decía el amigo el propietario de este vehículo que son laterales les vamos a poner ahí una foto para que ustedes puedan ver cómo él quisiera tenerlo realmente le da una linda presentación el body kit si tienes uno de estos y no le has puesto un body kit considera lo vale la pena porque mejora mucho la estética del vehículo de por sí es un carro deportivo pero este lo lleva a un siguiente nivel ahí adelante está identificado como trueno este es un hay 86 trueno es printer como se le conoce en japón la diferencia con el con el levín es que el levín no trae el frente con las luces abatibles yo les voy a poner ahorita una foto para que ustedes vean que hay diferencias pero por lo demás son chasis hay 86 vean el lateral también es parte del body kit jdm completito está hermoso y los aros en color blanco combinan muy bien algo que me fascina de este body kit vean esa hermosa colita vean este otro accesorio hermoso realmente el carro está muy muy lindo este carro hace voltear miradas hace arrancar suspiros porque no yo sueño con uno de estos carros buenísimos son tan livianos menos de mil kilos es una maravilla ustedes algunos hacen swaps increíbles le agregan motores impresionantes como por ejemplo aquel hay 86 que les mostré con un swap de motor 1 jz que también aquí les dejo el link no se lo pierdan ese es un carrazo pero a mí me encanta este está divino como de fábrica pero su body kit lo eleva al siguiente nivel está muy lindo el carro la verdad wow wow el toyota corolla el que todos queremos y el mítico el de la serie initial d todo aquel que ame este carro sabe de lo que estoy hablando también del rey del drift que utilizaba mucho este vehículo y del cual acabamos de escuchar en el área de historia de este carro hermoso corolla ustedes me lo estoy disfrutando quiero quiero mostrarles el motor del corolla a 86 este es el más codiciado el que trae el 4 a g este no es un clon porque en la misma placa si ustedes se dan cuenta este es el tip para que no les vendan clones tiene que decir 4 a g e c ahí está bien para que no les vendan clones este es el original el sprinter que trae este motorazo mítico y legendario vean solo le falta un detallito ahí miren esa tapa que las venden en transparente lo va a hacer ver hermosísimo pero vean que carro tan hermoso viene como de fábrica a algunos les gustará hacer un trabajo de cableado a otros les gusta tenerlos tal y como vienen de fábrica ahí es cuestión de gustos hermoso bueno amigos y seguimos viendo esta belleza ahora vamos a irnos al interior 500 suscriptores muchas gracias amigos muchas gracias suscriptores los aprecio tanto me obligan no me obligan esto yo lo disfruto me comprometen a seguir haciendo trabajos de calidad como el de hoy bueno y empezamos con el interior este es el corolla a 86 recuerden lo muy ochentero sencillo bonito quieren diferenciar también quieren ver otra característica del del 4 a g es de que es más buscado del más codiciado son las butacas de fábrica butacas deportivas este trae adicionar los ajustes para que pues la butaca te abrace bien verdad este carro es muy muy utilizado para hacer drift drifting de hecho en japón el rey del drift usaba así uno de estos por es que este carro es tan codiciado aparte vean la serie initial d y vean la película y lo van a entender este es un carro hermoso fue el último corolla oigan bien este dato el último corolla con tracción trasera pero vean el interior bastante completo recuerden que este es un modelo 85 chasis hay 86 esta es otra aclaración también muchos creen que como es 86 el modelo tiene que ser del año 86 no amigos es el código de chasis del famoso chasis de hecho por eso se le conoce como hachi rocú hachi rocú hachi rocú es 86 qué hermoso interior vean la parte de atrás aquel asiento ya requiere algo de reparación obvio los desgastes del tiempo que le da carácter al vehículo verdad pero qué bonita las butacas yo estoy enamorado de esas butacas ochenteras ustedes qué belleza qué nostalgia cómo iba a imaginarse uno que estos carros iban a ser tan codiciados yo les anticipo este es un futuro clásico japonés ya tienes uno cuídalo guárdalo tienes un levín no importa cuídalo porque van a ser muy muy codiciados qué hermoso se mira vean 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 qué lindo se mira así funcionando cuando tenga su tapa transparenté se va a ver impresionante vamos a irnos para atrás para oírlo también qué lindo se oye este carro como un violín japonés así Lindo, suave, suave Que lindo carro Este fue el Corolla AE86 Espero que les haya gustado Este hermoso Hachiroku Que les traje el día de hoy Bueno amigos Que dicha haber podido compartir con ustedes Este video especial de 500 suscriptores Gracias por su confianza Estoy muy contento, claro que hay que celebrar Son 500 Y nuestra siguiente meta será llegar a 1000 Y haremos otro especial Espero que hayan disfrutado mucho Este video de este Corolla AE86 Tan especial El Sprinter con su motor mítico 4AGE Nos vemos en una próxima Gracias por suscribirte, por compartir Dar like y comentar también Porque si comentas Y das like, más gente va a poder Disfrutar de este carro Fantástico y maravilloso Nos vemos en una próxima Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!